Ella despidió su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapado en llanto ya juró que esperaría Días de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los que entrejo le mordían Su rapaje, su tristeza y su ilusión Y al tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron Y amaneceré Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola Sola en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola 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 con su amor El mar Sola En el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco Pero ningún barco a su amor la devolvía Y en el pueblo le decían Y en el pueblo le decían Le decían la loca Del muelle de San Blas Y una tarde de abril La intentaron trasladar Al man y comió Al man y comió Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás La separaron Sola Sola en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor El mar Sola Sola En el muelle de San Blas Sola 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 en el olvido Sola 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 con su espíritu Sola 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 con su amor El mar Sola 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 En el muelle de San Blas Sola 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 Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, en el muelle, muelle, muelle del sangla Oh, 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 oh